Juan Ocheva, galletano, jugador de la cañada entre otros campos y líder, primer líder en lo que es el torneo de Ciudad Real y que inaugura el circuito de Ballesteros. Bueno, ¿cómo te sientes? Pues súper contento, tenía muchas ganas de empezar a jugar el circuito y encima si le sumas que te sale la vuelta pues muy contento, de verdad. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu vuelta. Pues al principio, hombre, al principio vivo nervioso, lo que pasa es que desde el principio lo que intenté es buscar dónde podría fallar que estuviera en la zona digamos fácil, ¿no? Porque las banderas sabía que iban a estar ajustadas a los bordes y el RAF está difícil, entonces si fallas al sitio malo pues te puedes dejar un lío curioso. O sea, además tiene la sensación de que el campo es corto, de que va a ser fácil, pero después no juega tan fácil. Hay mucho viento cruzado y la bola bota muy dura en los greeners, entonces hay que planear mucho si no te sale bien dónde quieres estar. ¿Y el campo qué te parece? Pues me parece muy bien, me ha sorprendido, cuando vas a un campo diciendo que es una academia y tal, pues igual te imaginas que las condiciones no van a ser buenas, pero la verdad que está muy bonito, las calles delimitadas súper bien, los greeners la bola robera muy bien, muy duro y la verdad que me ha sorprendido, está entretenido el campo, está muy bien. Bueno, ¿y qué perspectivaciones para mañana? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te encuentras? Pues, hombre, pegando la bola sinceramente tampoco estoy en mi mejor momento y voy a intentar un poco lo mismo, ¿no? Como sí que de aproach y pad me está saliendo bastante todo, pues un poco igual, intentar atacar en los pares cuatro esto corto y después en los pares tres intentar irme al sitio bueno y no mucho más. A ver, intentar minimizar errores, que los verdis saldrán seguro. ¿Era la primera vez que estabas en Ciudad Real? Porque más o menos te pillas cerca de tu área de influencia, muy cerca de la Andalucía. A ver, golfísticamente sí, a ver, con mis padres sí que paré, lo típico que vas de vacaciones a lo mejor a Madrid o algún sitio, y con mis padres sí que les gusta ir visitando ciudades y tal, pero la verdad es que ni me acordaba, sería muy pequeño, pero vamos, casi seguro que sí. Bueno, ¿y vas a jugar todo el circuito? ¿Qué planes tienes? En principio sí, no sé si podré, porque bueno, también tengo que ir a Polonia, hay un par de clases allí, un par de historias, pero en principio sí tengo plan de jugar el circuito. Bueno, hacía ya, pues igual cinco o seis años que no jugaba el circuito, porque me fui a Polonia a dar clases, y este año y el próximo pues sí que me gustaría volver a jugar, y bueno, lo retomé hace tres meses, como quien dice. Así que nada, vamos a ver. ¿Te haría ilusión en ganar esta primera prueba desde el nuevo circuito SE Ballesteros? Pues muchísimo, por muchos motivos, bueno, la primera siempre es más renombrada, aparte el hecho de que el nombre de Seve, ¿no? Y Severiano, que siempre va a nosotros ahí en la cañada, y que Belquil venía mucho a San Roque, pues le conocíamos, y la verdad que es bastante emotivo, ¿no? Bueno, Juan, pues que tengas mucha suerte esta semana, y nos seguiremos viendo por aquí. Perfecto, muchísimas gracias, muchas gracias.